Esos días, ella y yo me la robé, la robé, la robé Esta noche y día, te da buena pa' romper, pa' romper, pa' romper Esos días, ella y yo me la robé, la robé, la robé Esta noche y día, te da buena pa' romper, pa' romper, pa' romper Espuma, pila de champaña pa' to' la gente Hoy se fuma, pila de humo en el ambiente Espuma, pila de champaña pa' to' la gente Hoy se fuma, pila de humo en el ambiente Espira, yo me la robé, la robé, la robé Esta noche y día, te da buena pa' romper, pa' romper, pa' romper Esta noche y día, te da buena pa' romper, pa' romper Tú estás buena pa' romper, pa' romper, tú estás buena pa' romper Pa' romper, pa' romper Pa' romper Es que la baby está buena Mírale el culo la pierna, pierna Es que la show tiene un problema Ella no puede ser pierna Ella se hizo completa Mírale el culo la teta, wepa Ella se hizo completa Mírale el culo la teta, wepa 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 Mírale el culo la teta, wepa